Hola a todos, mirad a mí la gente que este año prontito cumple 18 me da mucha envidia ¿Por qué? Bueno, pues entre otras muchas cosas es porque yo siempre he soñado viajar en tren por todo Europa, ir desde Madrid hasta Roma, pasando por Viena, Praga, pero en fin para hacer eso llegué muy muy tarde. Sin embargo, todos los que habéis nacido entre el 1 de julio de 2005 y el 30 de junio de 2006 estáis de enhorabuena porque podéis participar en el programa DiscoverEU. ¿Y en qué consiste eso? Pues precisamente es un programa de la Unión Europea con el que podréis viajar en tren gratis por muchísimos países de la Unión Europea y sus asociados eligiendo itinerarios culturales, musicales o lo que os apetezca. Podéis solicitar participar en esta súper iniciativa hasta el día 30 de abril y los afortunados podréis viajar desde este mes de julio hasta septiembre de 2025. ¿Y qué requisitos tenéis que cumplir? Pues como os he dicho, haber nacido entre el 1 de julio de 2005 y el 30 de junio de 2006, ser ciudadanos de la Unión Europea o residentes de un país asociado y completar un cuestionario sobre la Unión Europea que encontraréis en la página web que os mencionamos aquí. En fin, además del bono, todos los seleccionados podréis optar a distintos descuentos que os van a facilitar la vida en los destinos, desde entradas a museos, pasando por descuentos en transporte, etcétera, etcétera. Y por supuesto, no sé si os lo estáis preguntando, pero ¿podéis ir con amigos? Sí, con DiscoverEU podéis hacer un grupo de hasta cuatro amigos que deben cumplir las mismas condiciones que os acabo de contar y además para participar y que podáis ir en grupo, los miembros del grupo deberán usar el mismo código que tu propia candidatura. Así que si vas a cumplir 18 o estás cerquita de ello y tienes gente alrededor que también quiera apuntarse a una súper experiencia viajando en tren por toda la Unión Europea, pues ya sabes, diles DiscoverEU y antes del 30 de abril, pues que se suscriban en la página.